Bueno, en realidad la respuesta se canaliza a través de una actuación administrativa que presenta el titular o representante legal de la firma 3G Cañada, allá por el 11 de mayo de este año. Y bueno, a partir de ese momento se inician las actuaciones correspondientes como todo reclamo de indemnización que pretende realizarse a través de esta firma. Lógicamente eso tiene los tiempos correspondientes administrativos y de hecho se han hecho las presentaciones formales de esta firma, a lo cual todo se canaliza al área correspondiente que es el área de asesoría legal dentro de la empresa. De acuerdo a las actuaciones que se han recibido, se han intercambiado una serie de notificaciones tanto de la empresa como para la firma 3G, en donde había un monto indemnización y que después ese monto lógicamente fue contra oferta que hace la empresa. Y bueno, hasta ahí, no es cierto, esos fueron los contenidos que desde el área jurídico siempre se han mantenido en contacto con el apoderado responsable legal de la firma. Con lo cual, tengo entendido y por lo que uno ha estado siguiendo el caso, ya hoy, al 2 de octubre, digamos, el expediente ya se encuentra con un compromiso presupuestario fijado de manera tal de que cuando se llega a esa instancia, se quiere decir que las partes han llegado a un acuerdo en cuanto al monto reclamado y en lo pronto se emitirá el pago correspondiente por la cifra reclamada. Por lo que usted nos cuenta, se deduce entonces que acá no habría ni siquiera una instancia judicial porque habla de un entendimiento entre las partes, Empresa Provincial de Energía y 3G Cañada. Sí, sí, correctamente. Esto no se ha judicializado desde el hecho de que, desde el punto de vista que ya está el compromiso presupuestario, da a entender de que las partes se han puesto de acuerdo y se va a adoptar el pago o se va a efectivizar el pago, en todo caso, acordado o pactado. De ahí en más, después que el acto administrativo se haya cerrado y la empresa 3G no esté conforme con el monto, si es que no es que haya llegado a un pacto de entendimiento y tenga la posibilidad de accionar contra la empresa, tendrá la posibilidad de hacerlo. Pero digo e insisto que si ya hay un compromiso presupuestario en todo reclamo administrativo, como es en estos casos, seguramente está establecido que existe un acuerdo de las partes. Y digo esto porque la empresa siempre, digamos, ha tenido contacto no con los trabajadores de este caso, ni con el representante o la palabra, la voz visible de la empresa, sino que esto lo ha manejado directamente cuando ya entran las áreas legales correspondientes, ya deja de tomar parte, digamos, la sucursal, como en este caso, y entra a tallar la parte, el área legal, con lo cual que se manejan directamente con el representante legal de la firma 3G. Y en ese entendimiento es la respuesta, es la ida y vuelta y las atenciones que ha tenido la empresa con la firma.